Muchas gracias, señor alto representante. Estamos aquí de nuevo para hablar sobre la situación en Nicaragua. Lo que está claro es que Daniel Ortega es un dictador y Nicaragua está bajo una dictadura. Las elecciones fraudulentes del mes pasado no hicieron más que confirmar este hecho. No hacía falta una bola de cristal para saber el resultado de estas elecciones de antemano. Casi todos los opositores están en la cárcel o se han visto forzados al exilio. Miles de nicaragüenses han huido. El régimen controla el país con violencia, censura y crueldad. La Unión Europea ha sido muy clara en su posición sobre los derechos humanos en Nicaragua. Pero ya es hora de enviar un mensaje político claro. No vamos a tener acuerdos con dictaduras. Tenemos que suspender el acuerdo con Nicaragua. Gracias. 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 Gracias.